¡Qué guau! ¡Falices cuatro años! Pies igual a 3.141592653589747, etc, etc, etc. ¡Eh! ¡Hola! 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 ¡Hola, Donald! ¡Eso soy yo! ¿Dónde estoy? Estás en la Tierra de las Matemáticas. ¡Matemáticas! ¡No! ¡Eso no existe! Es un lugar muy interesante. ¿Y usted quién es? Soy un espíritu, el espíritu de la aventura. ¡Fantástico! ¿Qué haremos? Vamos a recorrer la maravillosa Tierra de las Matemáticas. ¡Matemáticas! ¡Eso es para locos! ¿Locos? Un momento, Donald. ¿Te gusta la música, no es cierto? ¿Qué? Bueno, sin Matemáticas no podría haber música. ¡Va! Ven, vamos a la Antigua Grecia durante el tiempo de Pitágoras. Un gran loco, según tú. ¿Pitágoras? El padre de las Matemáticas y la Música. ¡Matemáticas! ¡Hacemos! ¡Ah! Te vas a dar cuenta de que existen Matemáticas aún en lo que menos te imaginas. Mira, primero necesitaremos un hilo. Hay que ponerlo bien tenso. Tócalo. Ahora, divídelo en dos. Tócalo otra vez. ¿Te das cuenta? Es el mismo tono, pero una octava más alta. Vuelve a dividir la sección. Y la siguiente. Pitágoras descubrió que la octava tenía una proporción o radio de dos a uno. Mediante simples fracciones, logró esto. Y de esta armonía matemática nació nuestra escala actual. ¡La Marta! ¡Qué menos que hay matemáticas en lo que menos se piensa! Pitágoras dio a conocer su descubrimiento a sus amigos, una fraternidad de matemáticos conocida como los Pitagóricos. Estos hombres acostumbraban reunirse en secreto para discutir sus descubrimientos matemáticos. Solo miembros de la fraternidad podían asistir y se identificaban con un emblema secreto. Veamos cuál es el tópico del día. Es una sesión musical. ¡Shh! ¡Suscríbete al canal! Los pitagóricos con su fórmula matemática pusieron las bases de nuestra música actual. Los pitagóricos con su fórmula 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 podría decirse que en la naturaleza hay miles de miembros que pertenecen a la sociedad pitagórica de la estrella en toda la infinita variedad de formas de la naturaleza hay una lógica matemática la proporción la función mágica se encuentra muy a menudo en los diseños en espiral de la naturaleza esta enorme profusión de formas matemáticas trae a nuestra mente las palabras de pitágoras todo está regido por números y formas matemáticas sí, hay matemáticas en la música, en el arte, en todo y tal como los griegos lo adivinaron las reglas son siempre las mismas y son de la forma en la música y son de la noche y son mis amigas y son mis amigas y es que las que mi familia y son mis amigas y los hartos y son mis amigas ahí ya pasa otra cosa alguien me pregunta esto que tiene que ver pues si ya vio el video de la primera clase hay matemáticas donde uno me lo espera dijo el pato bueno series una serie es la suma de un grupo de números pero resulta que hay muchas más series que solo la edición vamos a ver secuencias o fin series o secuencias que es que que es cada una secuencias secuencias a secuencias es es una lista de números arrangados en un orden aquí es un ejemplo de una secuencia el primer número en la secuencia es 2 el segundo número es 5 el tercer número es 8 y el cuarto número es 11 let's label this sequence as capital A we can also label the individual numbers in the sequence which are known as the terms of the sequence the first term is A1 the second term is A2 the third is A3 and the fourth is A4 this sequence has four terms so it's an example of a finite sequence other sequences have an infinite number of terms indicated by the dot 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 at the end of the sequence this means the sequence continues on forever so it's called an infinite sequence ok let's look at another sequence which we'll call B in this sequence what is B4 entonces una secuencia es una fila de números cualquier fila de cualquier tipo de números vimos al principio del curso números naturales números enteros números racionales números irracionales cualquier fila de números que encuentren es una secuencia y una secuencia entonces es una fila en la que tendríamos una cantidad o número de términos numéricos en este el primero es un uno el segundo es un número entero el que sigue es un número racional y los demás también de hecho podríamos transformar el uno en racional si lo hacemos así ya quedó es un truco de mágica o la guayna mágica pues es la calle Potter es crímitus usando las palabras cerradas en latín que usan no sé por qué en latín puede haber sido griego fíjense o náhuatl o calicotria entonces el primer término es B1 para una serie B es le llamamos esta serie de números B puede ser A es que sería B7 entonces el primer número sería de la serie B sería B1 el segundo sería B2 etc. ¿cuál es B4? un octavo un octavo es la inuscula 4 correcto B4 B4 es la fourth term of the sequence which is 1 eighth so B1 is 1 B2 is a half B3 is a fourth B4 is an eighth and B5 is a sixteenth next question what's a general formula for BN the nth term in the sequence it'll be a formula that's a function of n for example when n is 3 your formula should tell you that B3 equals a fourth podríamos hacer escribir una formula matemática una ecuación para calcular el número que se encuentra en alguna posición de esa serie aquí nos está poniendo como ejemplos por el pixel el primero es 1 entre 2 a la n menos 1 el segundo es 1 entre 2 a la n el tercero 1 entre 2 a la n más 1 y el cuarto es 1 entre 2 a la n más 2 con el segundo podríamos calcular cualquier el segundo el primero a ver quien dice que el primero estamos en una nación democrática dice votemos quien vota por el primero nadie quien vota no 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 te vi no de aquí no te veo ok hay un voto para la primera quien vota por la segunda si o no si bueno van empatados tu más o menos medio voto uno y medio por la primera quien vota por la tercera por la cuarta los uno los demás son del partido abstencionista mexicano ya sabíamos bueno hubo dos votos por la primera correcto porque la primera veamos la p3 p3 es 1 entre 4 quiere decir que el 4 lo podríamos calcular a partir de esa fórmula 2 n es el subíndice entonces sería 3 menos 1 2 entonces sería 2 al cuadrado 4 probemos con b5 o sea 5 menos 1 4 2 a la cuarta 2 por 2 4 2 por 2 por 2 4 por 2 16 ok ahí está exactly right bn equals 1 over 2 to the n minus 1 let's double check that answer by making sure that b5 is indeed equal to 1 16 by this formula b5 is equal to 1 over 2 to the 5 minus 1 5 minus 1 equals 4 and 2 to the 4 equals 16 so sure enough b5 equals 1 16 let's return to our original sequence try finding a formula for the nth element of this sequence podríamos encontrar una formula para esa 4 secuencia para esta secuencia de números enteros 2 5 8 11 alguna de estas así es un poco más de gibles podría servir para calcular cualquiera de los términos de esa secuencia n más 1 3 n menos 1 3 n más 1 o n cuadrada más 1 la segunda correcto veamos 3 n menos 1 por ejemplo para calcular la segunda n es 2 3 por 2 6 menos 1 5 la a 4 4 menos 1 4 por 3 12 menos 1 5 entonces 5 es eso correcto bien hecho vamos a la casilla series y notación sigma esta es la letra sigma mayúscula la letra griega ahora estamos trabajando en medio de griegos ya vimos a pitágoras vimos al pato en el vestido de griego ahora veamos la letra z en z sigma mayúscula letra griega in this tutorial we'll talk about series as well as sigma notation first recall that a sequence is a list of numbers in a particular order here's a sequence which we'll call a and let's say the sequence is 1 a half a quarter an eighth and a sixteenth if a is an infinite sequence then this list goes on forever we can also label the terms of a sequence the first term is a1 the second is a2 and so on that's a sequence so what's a series to turn a sequence into a series replace all the commas with plus signs a series is the sum of all the terms of a sequence what's the sum of this series that is what's the sum of these five terms a series a series a list of numbers a a sequence a sequence is a list of numbers a series would be to be the same list of numbers but replace the comma for sign of the series si adicionamos los números en una secuencia tenemos ahora una serie como lo estamos adicionando pues estos números sumados nos van a dar una cantidad total un número total en este caso ¿cuál sería la suma de esos cinco números o de estos cinco términos de esa serie? 1 más 1 medio más un cuarto más un octavo más un dieciséis ¿cuánto es? 1 dieciséis hagamos la suma 1 más 1 medio 1 medio más un cuarto 1 medio un cuarto así 1 tres cuartos tres cuartos o podemos hacer la décima 1 más 1 medio será 1.5 más un cuarto 1.75 más un octavo es a menos dedos en la calculadora ¿cuál sería el total? ¿cuánto? ¿ne de qué? podemos transformar todos en dieciséis agos por ejemplo un dieciséis agos más dos dieciséis agos más ¿hay cuántos dieciséis agos? ¿cuatro? ¿cuatro? uno más son dos más tres más cuatro serían estos siete más ocho ¿cuántos son? ¿el total? uno más quince dieciséis agos uno más quince dieciséis agos eran dieciséis agos y ahora son muchos dieciséis agos ¿cuántos son el total? ¿ya lo tienen? ¿ustedes tienen cuatro y uno? ¿no traje mi pluma? ¿cuánto? treinta y un dieciséis agos ¿cuántos? treinta y un o diez ¿la podemos dividir en forma racional o en forma decima? great it can take a lot of time to write out a series especially if it's an infinite series a shorter way to write down a series is to use what's called sigma notation which we've shown here this big symbol that kind of looks like an E is the Greek letter sigma let's talk about what all the letters and numbers here mean the sigma means we're adding a bunch of numbers together so the sigma tells us we're working with a series also known as a summation the number on the bottom is called the lower bound and it indicates the start of the sum the number at the top is called the upper bound and it tells us where you stop the sum the letter over here is called the index it doesn't matter what letter you use common letters include i, j, and k and then the expression for each term is written to the right of the sigma ok let's put this all together each term looks like the expression to the right of the sigma but everywhere you see the index letter which is i in this example you plug in a number between the lower bound and the upper bound the first term of the sum is a1 and then we keep adding more terms until the index equals the upper bound of 5 so this expression equals a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus a5 so this sigma expression is equal to this sum here ok now it's your turn here's a series 2 plus 5 plus 8 plus 11 which of the following is a way to write this series in sigma notation la letra sigma nos representa la suma de los términos de una serie él dijo que en inglés esto le llaman summation en español le llamamos sumatoria dijo que estos son the lower bound and the upper bound en español son esos números o estos símbolos son los rangos rango inferior y rango superior este y este bien la distancia entre los rangos este es el intervalo el intervalo en inglés intervalo es range no se confundan estos son los bounds no le llamamos límite o límites límites inferior porque se presta a confundirse con un concepto matemático que sea el límite de una función no le podemos llamar límite a donde acaba el intervalo el intervalo de entre el intervalo sería de a1 hasta a5 aquí podríamos pensar en intervalos más cortos entre toda la serie eso lo vamos a ver más adelante los rangos son donde empieza y termina la serie el inferior y el superior por favor no se confundan porque la traducción de range no es rango sino intervalo ¿correcto? si la traducción de range fuera rango la traducción de change sería chango no eso es spanish en buen inglés range en buen español es intervalo en buen español es rango inferior rango superior bueno ok después de esta aclaración para que no se confunda con el nombre de los términos de los términos otro problema del lenguaje matemático los términos son los elementos que forman a la serie para no confundirnos con los vocablos hacia la condición estos son los nombres sumatorio rango superior rango inferior intervalo intervalo tenemos esta serie 2 más 5 más 8 más 11 una serie de 5 términos ¿cuál es la forma en la que podríamos 4 términos termino termino aquí con esto y continúo la serie 2 más 5 más 8 más 11 ¿cómo la puedo escribir? se los voy a leer porque en la pantalla no se ve muy claro la primera es lo leemos así la sumatoria desde i i son los términos ¿bien? desde i igual a 1 hasta 4 de 3i menos 1 la sumatoria desde i igual a 1 hasta 4 de 3i la sumatoria desde i igual a 1 hasta 4 de 3i más 1 o la sumatoria desde i igual a 4 hasta 1 de 3i más 1 ¿cuál es la representación correcta? la primera correcta right here it is you can read this as the sum from i equals 1 to 4 of 3i minus 1 to see why this is right you can also draw an input output table i goes from 1 to 4 and so 3i minus 1 has the values 2 5 8 and 11 for each of those values of i so this sigma expression is the sum of 3i minus 1 when i goes from 1 to 4 so that's the sum of these numbers next question what is the value of this sigma expression the sum from k equals 1 to 6 of 2k squared ¿y cuál sería el resultado de la sumatoria de k igual a 1 hasta 6 de 2k al cuadrado? ¿de cuánto término? son 6 términos 1 2 3 4 5 6 ¿alguien ya lo tiene? vamos a ver this this is the sum from k equals 1 to 6 of 2k squared when k equals 1 this is equal to 2 times 1 squared or 2 when k equals 2 it's 2 times 2 squared which is 2 times 4 or 8 2 times 3 squared is 18 2 times 4 squared is 32 2 times 5 squared is 50 and 2 times 6 squared is 72 when we add these all up we get well the first two are 28 plus 32 plus 50 plus 72 28 plus 32 is 60 plus 50 is 110 plus 72 which is equal to 182 182 correcto exactly there are six terms in this expression the first is 2 times 1 squared and the last is 2 times 6 squared the sum of the six elements which is the value of the sigma expression is 182 we've been talking so far about finite series if there are infinitely many terms being added together then the series is an infinite series for infinite series you'll usually see an infinity symbol for the upper bound over here so now this is the sum from i equals 1 to infinity of a i last question how would you write this series 1 minus a half plus a third minus a fourth plus a fifth minus a sixth and so on in sigma notation now how would you write this series it's a series of positive and negative positive 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 minus one minus one negative minus one third minus one fourth minus quinto minus one sixth podemos verlos como una fila de números positivos negativos donde operamos el símbolo del lugar ¿cómo la podríamos escribir en forma sigma en forma de sumatoria se las leo por la resolución de la pantalla la sumatoria desde i igual a uno hasta infinito de menos uno a la i menos uno entre i y o la sumatoria desde igual a uno hasta infinito de menos i a la i entre i la sumatoria desde i hasta infinito de menos i no menos uno a la i más uno entre i y o la sumatoria desde i igual a uno hasta infinito de i de uno a la i entre i la primera igual a primera alguna otra necesitamos otra la cual la tercera correcto vemos por qué si vamos a ver por qué let's try to figure out a pattern for the i-th term when i is equal to 1 a sub i is 1 over 1 I'll put a plus sign in front of it because when i equals 2 we have 1 half with a minus sign when i equals 3 we get plus 1 third again but i equals 4 is negative it's minus 1 fourth in general if we get to the i-th term the denominator is going to be i and the numerator is going to be plus or minus 1 how do we switch between plus or minus 1 because you'll notice that we start at plus 1 then it becomes minus then plus then minus one way is to take minus 1 and raise it to the i-th power that way when i equals 1 we get minus 1 when i equals 2 we get plus 1 and it keeps switching back and forth between minus 1 and plus 1 so a good guess for the i-th term a sub i is minus 1 to the i over i but when we plug in 1 for i we get minus 1 over 1 so if this is the case so if this is the case a sub 1 would be minus 1 that's not quite right the first term should be plus 1 how can we make it positive well we can multiply by negative 1 one more time so i can make this i plus 1 up here now when i put in 1 for i i get 1 over 1 which is 1 i could have also subtracted 1 because that would have also made the numerator plus 1 which of the terms which of the sequences over here match that well this one looks like minus 1 to the i plus 1 over i and this one is minus 1 to the i minus 1 over i both of those will give us the sequence we want and adding them up will give us the series that we want great a tricky part for this question is that the terms alternate between positive and negative so that's what this minus 1 in the numerator does this expression in the numerator alternates between negative 1 and positive 1 so that's how you express what's called an alternating series in sigma notation a series that alternates between positive and negative terms also this plus 1 could have been a minus 1 and you still get the same series muy bien excelente y vamos vamos a ver o sea ya vimos esta vimos esta perdón ah es un es un esta mejor es de pato una pero más este video es un video muy cortito pero lo importante es lo que se muestra e incluso si lo giro en el sentido opuesto lo que obtengo es otra secuencia con un número de 90 estirales entonces hay una secuencia de estirales en un sentido de 47 estirales y en el sentido opuesto también hay otra secuencia de estirales pero varias números pero varias números 76 estirales esto en el caso de un girasol que más podemos encontrar por ejemplo por ejemplo por ejemplo si les muestro yo ¿ven ahí algo reconocible? así de territorio mexicano ¿qué forma tiene? o sea no solamente los baracoles los helechos los girasoles sino también formaciones atmosféricas y vean hay otro el pacífico está muy activo ¿eso es ahorita? sí bueno julio 4 2016 20 horas 20 horas pero si apenas son las 4 de la tarde ya vamos a dormir no es no es horario universal UTC uja ¿por qué estamos haciendo hacer como el día después de mañana? ¿tantos huracanes? pasaba mañana ¿será? eh a ver si no te hicieron la fe ¿sí? no para llevarnos si no hacemos nada y no estamos haciendo sí estamos haciendo tarugos eh vean ¿dónde está el UTC? ah no lo tengo marcado aquí lo tengo en la otra tableta este ahí está 5 horas más agreguen 5 horas quiere decir que eso es hace una hora la imagen que vimos hace rato es de las hora de México de las 3 de la tarde es más está ese está ese e incluso las formaciones más pequeñas si las amplificamos ven encontramos que son amplificaciones unas de otras son fenómenos bastante comunes al menos en la Tierra y si buscamos para acá ¿dónde más? ¿eh? ¿qué es esto? es una formación de Sestira es una formación de Sestira y si vemos la atmósfera de Júpiter ¿se puede hablar para que se pueda con la imagen? gracias 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 vemos que aquí hay una fila de ¿se quejan del Pacífico? vamos a vivir a poquito bueno por eso es necesario estudiar el océano la NASA estudia el océano no solamente el espacio eso es no no es el desierto de Sonora es Marte otro desierto déjenme me voy a rezar de Júpiter esta de la misión que está ahorita por llegar a Júpiter hoy a las 10.35 de la noche esta nave entra en órbita de Júpiter lo pueden seguir por NASA TV regresémonos ¿cuánto tiempo tienen que lanzar en ese ah lo puse lo puse en Facebook ¿y claras por eso es que sea? no ¿por la aplicación? no las aplicaciones de NASA todas son gratuitas y eso es en vivo ¿eh? hay para es una misión que van a lanzar ahorita es para iPhone y para Android entonces no importa cuál sea su plataforma lo pueden este es en vivo bueno ahorita está pasada de noche está para la cámara no hay señal pero puede uno ver este cuando está pasando la estación espacial por arriba de uno de hecho hay aplicaciones para poder verla en tiempo real como esta ahí dice océano índico esta es la estación espacial la última si ven allá las coordenadas dice latitud menos 12 grados longitud 79 grados distancia desde aquí 11.900 kilómetros sigue disminuyendo ¿por qué? ahí viene ¿sí? y a veces pasa por aquí arriba entonces ustedes pueden ver ahí tiene la cámara la estación espacial puesta ¿sí? lo pueden ver aquí y entonces le dicen hola y ahí este bueno vamos a ver ¿verdad? está muy chiquito pero bueno entonces no lo que yo les quería mostrar hay diferentes aplicaciones hay muy diferentes aplicaciones de hecho está esta otra aplicación esta es de la pues internacional la estación hay como 15 países participando en eso y podemos ver aquí todo lo que están haciendo ahí ¿qué les interesa? biología y biotecnología hay un montón de investigaciones biológicas ¿de qué les interesa? biología celular biología animal de vertebrados biología de plantas microbiología animal de vertebrados animal de vertebrados ¿qué les interesa? roedores investigaciones el IT es más hay empresas patrocinando esas investigaciones epigenética radiación en embriones citoesqueleto microscopía y aquí pueden encontrar toda la información que está generando la investigación científica que está haciendo la investigación espacial sí allá arriba es un laboratorio de hecho es un laboratorio pero vamos acá estamos buscando imágenes espirales imágenes de espirales la princesa aurora la princesa aurora no es el de disney las aurora no es el de disney no es el de disney no es el de disney yo creo que la teoría es la formación ah las formaciones no 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 si y de hecho ustedes pueden ver también en imágenes a través de imágenes satelitales pueden ahí se toman imágenes del océano por ejemplo donde está habiendo florecimiento de algas incluso de microalgas de algas verdes azules y toman formas espirales en el océano entonces es es una herramienta muy poderosa tener satélites allá arriba tomando fotografías de la tierra por lo cual nos pueden servir para estudiar lo que estudiamos los biólogos en la tierra ahora estas son las Júpiter las nubes de Júpiter vean la cantidad de estructuras espirales en Júpiter vayamos a yo estaba buscando a ver si había una imagen que se viera más más espiral que eso esa es la NGC 6814 muy interesante ahí está la información se encuentra muy lejos ok la constelación del águila es una imagen tomada por el Hubble actualmente administrado por la Fins Espacial Europea y la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio de los Estados Unidos veamos no tienen formas espirales pero si tienen algunas formas curvas similares vean esta estructura de aquí pero la no sea muy dinámica y esto son iones son este gases atmosféricos ionizados veamos que más sabe un montón de imágenes la famosa imagen de la cabeza de caballo no se está vista en infrarrojo esto esto ven la nebulosa es una nebulosa es una nube de polvo y gases que se encuentran aquí dice en la constelación de Orión cerca de hace a 1500 años de la distancia o sea aquí a la boda esto miren Venus visto en infrarrojo por una astronave japonesa astronave automática robótica se llama Atsuki que el año pasado entró en órbita de de Venus y lleva cámaras infrarrojas que permiten estudiar la atmósfera de Venus con mayor precisión lo que podemos ver es que también ahí se observa lo que es de baja resolución de la imagen se ven también estructuras nubosas con formas estirales o sea son universales y todas ellas se pueden determinar las proporciones en secuencias numerinas y podríamos distinguir unas de otras en función de la secuencia o la serie específica algo similar podemos hacer por ejemplo con especies diferentes de organismos como caracoles no todas las espirales de los caracoles son idénticas sería interesante averiguar cuáles son las semejanzas o diferencias entre especies entre géneros de diferentes moluscos y eso es usar la matemática para precisar la información de las características de los organismos por poner un ejemplo y con esto podemos poner pausa porque podremos seguir hasta el infinito y más allá viendo la importancia de las series y secuencias matemáticas en los fenómenos naturales en general y en la biología en particular y entonces nos invito a que sigan buscando espirales en el universo ahorita que salgan del salón vayan buscando espirales si sus compañeros nos ven raros díganles que estamos espirales